Es muy grave que el señor Rejo haya tenido una amistad profunda y duradera con un narcotraficante. ¿Conoce usted, señor ministro, algún otro presidente que haya sido amigo íntimo de un narco o que haya viajado a Andorra, Cascáis, Picos de Europa, Ibiza y otros lugares con un delincuente? Es tan grave que el presidente del asunto miente. Mintió ayer y mintió hoy al decir que no sabía a qué se dedicaba el narco dorado. Lo sabían periodistas, policías, políticos, asociaciones de lucha contra la droga. Todos menos Rejo, que se iba de vacaciones, viajes, comidas y reuniones durante diez años. Y no sabía ni dónde estaba, ni quién era el que viajaba con él. De hecho, no sabía ni quién pagaba las facturas. Es tan grave que el señor Rejo vuelve a mentir cuando dice que en 1998 dejó de tener relación con el traficante cuando hay conversaciones entre el 2001 y el 2003. Es grave también que un juez afirme que salga a la palestra a defender al señor Rejo porque se lo pide la policía. Usted y el gobierno, señor ministro, no pueden mirar para otro lado. Si la policía ha dado órdenes, usted actúe. Si no las ha dado y miente el juez, que el gobierno tome decisiones ante este esperpento. Esta amistad ha creado alarma en Galicia, en la prensa nacional y en la prensa extranjera.